Con temor de que la lluvia se lleve lo poco que tiene, Doña Concepción Duarte Núñez vive en los márgenes del río Mayo, en Aujoa, en una casa improvisada a base de lonas, hule negro y cobijas. Ella comparte su vivienda con su hijo, su nuera y sus nietos, cuyas edades van de los 2 a los 16 años y viven de lo que gana el padre con el oficio temporal de albañil. Las recientes lluvias mojaron todas sus pertenencias y el viento se llevó los techos de cartón. Pasan las noches en vela mientras cae la lluvia, pues el agua se mete por todas partes y aunque las autoridades le han recomendado salir de ahí ante el peligro de inundación, ella y su familia no tienen a dónde ir. La mujer de 70 años camina casi 250 metros hasta la toma de agua más cercana, pues tampoco tiene para contratar el servicio, pero se conformaría con tener ayuda para comprar láminas y asegurar la casa para ella y su familia. Con información e imágenes de Jesús Palomares, para elimparcial.com, Daniel Ríos.